Buenos días, un saludo especial a todos y cada uno de los televidentes y un saludo a la provincia de la Alta Gracia, a todos y cada uno de los ciudadanos de una provincia trabajadora. Vemos que usted tiene puesta en su cabeza una gorra que dice Abel, presidente. Sin embargo, Abel le renunció, Francisco Javier García, dice Danilo que no puede asistir en la campaña. ¿Qué es lo que está pasando con su candidato? Que las encuestas lo dan con un 14 y bajando. Eso es normal, todo aquel que tiene una estrategia de campaña, tiene un jefe de campaña, si ve una razón que no está funcionando en su equipo de campaña, debe de movilizar y hacer cambios para dinamizar y movilizar su campaña y seguir creciendo. Y nada, felicitamos y saludamos la acción del compañero Francisco Javier porque el compañero decidió que en vez de solicitarle su renuncia, le entendió que no estaba avanzando y él mismo puso su renuncia a la candidatura. Y ahora en adelante lo que el partido espera es una movilización, una dinamización, donde van a haber cerca de cuatro frentes. Uno estará Francisco Javier, otro estará el compañero Danilo Medina y otros compañeros que se están integrando, como el compañero Navarro, entre otros. Y así dinamizar la campaña. Estamos a la espera de la campaña y a la conformación de un nuevo equipo de estrategia y de campaña. Es decir que Francisco Javier no estaba rindiendo frutos, según lo que usted ha dicho. Sí, 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 claro. Eso era lo que se veía, de que no se estaba dinamizando. Después de él incorporarse a la campaña, tú visualiza los números, cuánto se subió, cuánto se aumentó y en vez de aumentar, lo que hizo fue que se bajó. Y si tú tienes una persona que tú lo pones para hacer un trabajo, no funciona, ¿qué tú tienes que cambiarlo? Eso es algo normal. Aquí lo estamos viendo como ya, no, no, no. Eso es algo normal en todo equipo de campaña. Si tú trazas una estrategia, no funciona, tienes que cambiarla. Si tú pones un jefe de campaña, no funciona, hay que cambiarla. Los números que salen en las encuestas son los mismos números que ustedes manejan. ¿Ustedes reconocen que esos son los números que ustedes tienen en este momento? Mira, yo creo hasta en los panfletos. Hasta los panfletos, lo que ustedes hacen cuando ustedes van a entrevistar en la calle, lo que ustedes hacen por Facebook, lo que ustedes hacen por íntegra, por Twitter. Yo creo en todos, en todos. Lo que hay que es buscar el fondo, el análisis. Las muestras fueron contaminadas, las muestras donde fueron tomadas, se cumplió con las normativas. En todo hay que creer. Si nos vamos a la última encuesta, Mampen dice que hay un 47, un 30 y tanto, y un 19, 21%. Lo que te dice a ti, que ese 21% que tiene el compañero a ver, bueno, te está poniendo en un lugar apropiado, faltando prácticamente 11 meses para la campaña, sin haber iniciado una campaña masiva, porque todavía no se ha dado la apertura, la Junta Central Electoral tan pronto se dé, y nosotros podamos dinamizar en todo, haciendo vallas, anuncios, letreros, y dar a conocer nuestro candidato, claro, nuestro candidato es, según los números, dice que es el que tiene más posibilidades de crecer, porque es el que tiene menos tasas de rechazo de los tres candidatos. Y la debilidad de nuestro candidato es que es el menos conocido. Esa es la realidad, es el menos conocido. En un audio que se ha filtrado, el presidente del partido, Danilo Medina, dijo que el 35% de los PLDistas van a votar por Leonel Fernández. Yo tengo un 42% en el PRM, pero el 42% de los PRMistas votan por Manolito. No, si es lo mismo. Sí, si es lo mismo. Toda clase que tú dices dentro de los PLDistas, tú siempre le vas a preguntar de los PLDistas, si no es Abel Martínez, por quien tú quieres votar, y ahí te va a salir un porcentaje. El porcentaje es que el presidente Danilo Medina dice que si no es por haber, el 35% prefiere votar por Leonel Fernández. Pero hay un 70% que no dijo por quién va a votar. Entonces, eso es normal, eso es normal en toda la campaña. Si tú buscas dentro de un candidato, cuando tú le haces el FODA, que tú le haces su fortaleza y sus debilidades, tú lo buscas, tú le dices, dentro de los reformistas, dentro del PLR, dentro del PRM, dentro del PLD, ¿cuál simpatía tiene tu candidato? Ah, mira, tiene un 3%, tiene un 4%, tiene un 5%. Si tú verificas, Leonel Fernández, dentro de la Fuerza del Pueblo, pues solo estamos analizando la del PLD. Si tú buscas más 20, dice, dentro de la Fuerza del Pueblo, ¿cuánto votarían por el PLD? Y te habla de un 15%. Eso es normal en todas las encuestas. ¿El retiro del apoyo de esta persona a Abel Martínez no debilita su candidatura? ¿Cómo dice? No entendí. Si no debilita la candidatura de Abel, ¿el retiro del apoyo de las personas que acaban de retirarse? No, porque ellos no le están quitando el apoyo. Yo escuché a Francisco Javier, sigue trabajando en el partido, sigue en la dirección del partido, lo único que no va a estar dirigiendo la campaña, pero inclusive va a ser parte de una comisión de dirección de la campaña del compañero. Lo único que él no va a estar de manera directa, él dirigiendo la campaña. Pero en ningún momento ha dicho que se ha retirado, según las informaciones que él mismo ha externado a nivel de los medios. O sea, que hay que esperar. Yo pienso que el compañero Abel sí tiene un reto, tiene que conformar un nuevo equipo de estrategia, un nuevo equipo de campaña. Ese nuevo equipo de campaña debe de conformar una estrategia que pueda conectar con el pueblo, pero siempre basado en un eje fundamental, dar a conocer el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, dar a conocer el compañero Abel. Compañero, a ver, en este momento esa es su debilidad. El Foda dice que él es menos conocido que un expresidente como Leónel Fernández, 12 años presidente. El presidente actual que sale todos los días está en la sopa, sale 60 mil veces a cada 100 minutos, te sale en cada tres segundos. Bueno, no podemos hacerlo porque la campaña no nos lo prohíbe. Ahora, él sí lo puede hacer porque él sale en gestiones del Estado, él sale publicitando el Estado, pero nuestro candidato no. Por eso te digo, hay que esperar a partir del 2 de julio que se apertura la campaña, que ya nosotros podemos iniciar a hacer una masiva publicidad en todos los medios, en las redes sociales. Ustedes van a sentir como aquella vez que decían, Gonzalo no sale hasta en la sopa, no sale en el íntegra. Bueno, hay que dar a conocer a nuestro candidato y eso con publicidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.